La primera lección que nos da Leclusier es el camino autodidacta y viajero, en virtud del cual él llega a conocer perfectamente lo que es la arquitectura y a hacerse arquitecto sin necesidad de pasar por las escuelas. Yo creo que eso ha sido, a lo largo del tiempo, una de las cosas que a mí me ha ido reforzando más en la idea de la fuerza de Leclusier como arquitecto y en la fuerza negativa muchas veces de las escuelas como centro de formación. Por eso recuerdo, y te lo cito ahora como de pasada, que me decía una vez Juan Daniel Fuyandes, ya sabes, catedrático de la escuela y muy buen amigo, que una vez en broma, como siempre hablo yo, me decía, una de sus mejores aportaciones a la escuela, señor Oiza, fue aquel día que dijo usted, la Escuela de Arquitectura de Madrid ganaría muchísimo y sería un gran laboratorio que tuviera siempre un autobús a la puerta con un chofer, con una gorra que dijera Escuela Superior de Arquitectura, viajes. Porque efectivamente yo creo que el viajar para un arquitecto es fundamental.